Cuando oigo la palabra inmigrante, pues siento un poco de todo, ¿no? Pues pena de que vengan en estas circunstancias porque todo lo que queremos es estar en nuestro país, con nuestra gente, nuestra cultura, nuestras familias, y yo creo que el paso que dan es un paso muy difícil para buscar una vida mejor. Y luego encima me da pena porque cuando llegan, la historia no es como se la venden en sus países de origen y luego se decepcionan de la realidad que hay aquí. Por otro lado es que recibes, o sea, tú das mucho, pero lo que recibes es enorme. Las caras de gratitud de los inmigrantes, la sonrisa, bueno, además incluso muchas veces intentan esforzarse por decir gracias en español o hablar en tu idioma, pues eso te aporta mucho. Y luego ver a los voluntarios que están dispuestos todos los días, que además son personas que en este proyecto, uno de los proyectos que tiene una media de duración y voluntariado es muy grande y yo creo que es primero porque es un proyecto que yo creo que les repercute en su vida personal, les enganchan y es un proyecto que la verdad es que es muy bonito. A pesar de lo que se vea, de la dureza, es un proyecto que reporta mucho.